Música Kamishibai, teatro de papel japonés Gombe, cazador de patos Música Él es Gombe, el cazador Cazador de patos para ser más precisos Cada semana, casi a punto de que salga el sol Gombe llega a un estanque Y al pato que esté dormido más cerca de la orilla ¡Zaz! Lo atrapa con la mano Cuac, cuac, cuac Gombe no usa trampas Gombe solo caza un pato a la vez Pobrecitos animales No me gusta maltratarlos Los cuido lo más posible Porque a fin de cuentas Ellos son los que me dan de comer Y ayudan a todos A que no haya tantos moscos Y ranas Cuac, cuac, cuac Tranquilo patito Tranquilo No hago esto por maldad Cuac Cuac Y así, una vez a la semana Gombe se encamina al mercado del pueblo A vender el pato que atrapó Al carnicero le vendo la carne Y el que hace almohadas Me compra las plumas Con eso, gano lo suficiente Para vivir ocho días Más o menos Cuac Pero aquella mañana De camino al mercado del pueblo Amigo, amigo Gombe Mira querida Él es el cazador de patos Del que te he hablado ¿Cómo le va, señor comerciante? ¿Cómo está usted, buena señora? Veo que ya va con su pato al mercado No ha pensado No ha pensado, mi amigo En cazar varios patos de una vez Así, podría ahorrarse el trabajo de cada ocho días Y ganaría muy buen dinero De la noche a la mañana Pero si hago eso Dejaría sin patos el estanque ¿Y eso qué tiene de importante? Ah, ya entiendo ¿Qué cazaría después, verdad? Sin patos Se multiplicarían los moscos Y las ranas Cuac, cuac Pero usted tendría más dinero Tanta carne y tantas plumas Nadie me las pagaría Yo, yo se las compro Empezando por este pato Y le pago el doble de lo que pida Si mañana mismo me trae todos los demás patos Con todo ese dinero Yo podría Despreocuparse Y nunca más cazar Mmm, interesante Trato hecho Y con esa idea en la cabeza Gombe fue corriendo a su casa Para idear cómo atrapar más patos a la vez Si lanzo una cuerda al pescuezo de cada pato Entonces puedo Esposo 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 mío ¿No piensas entrar a casa? Todo el día has estado hablando de cazar muchos patos No has comido Se acabó el día Y muy pronto se acabará la noche ¿Cómo? ¿Ya va a amanecer otra vez? Sí Ya atrapaste al pato de la semana ¿Por qué cazar más? Tú cazas con la mano para no maltratarlos ¿Por qué ahora usar trampas? Ya va a amanecer Me voy corriendo al estanque, mujer ¡Adiós! ¡Ah, Gombe querido! ¿Qué te ha pasado? ¡Shh! ¡Qué bien! ¡Los patos aún duermen! Y aprovechando el sueño reinante, Gombe fue lazando a cada uno de los patos. ¡Esto es fácil! ¡Voy a hacer el negocio de mi vida! Y en eso pensaba Gombe cuando entonces despertaron los patos y... ¡No! 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 ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Bájenme de aquí! ¡Auxilio! ¡No, patitos! ¡No! ¡Ay! ¡Qué horrible se siente! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Y luego de andar de un lado a otro... ¡Ahhh! Y luego de volar casi todo el día... ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Un templo! ¡Si se acercan lo suficiente quizá pueda... ¡Para allá patitos! ¡Para allá! ¡Ahhh! ¡Uf! ¡Qué suerte! ¡Adiós patos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Pero! ¡Y ahora cómo me bajo! ¡Ayuda! 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 ¿Quién grita! ¡Ayuda! 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 ¡Ay ¿No casas tú en el lago? ¿Qué haces entonces en ese techo? Es que, es que... ¡Ay, qué vergüenza! Algo indebido habrás hecho. Alguna maldad habrás cometido. ¿Yo? ¿Yo? ¡Ay, qué pena! ¿Te arrepientes, Gombe? ¿Volverás a hacerlo? Sí, sí me arrepiento. ¡No, no volveré a hacerlo! Bueno, me parece bien. Alguna lección habrás aprendido. Pero, ¿y ahora? ¿Cómo te bajamos? ¡Om! ¡Om! Y sí, ¿cómo bajaría Gombe de lo alto de aquel templo? ¿Lo ayudaron los monjes? ¿Fueron los patos? Pero bueno, esa, esa es otra historia. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Gracias por ver el video.